Max y los cuat, buenos días, buenos días Max, tenemos muy malas noticias Desde que nos robaron hace una semana no para de vigilarnos una furgoneta super extraña blanca y eso no me gusta nada Incluso Max y yo siempre estamos vigilando a ver si pasa otra vez Las chicas llevan encerradas 7 días en casa, es por su seguridad, y seguirán estando encerradas Abril, estoy cansado de estar en esta cárcel, porque esto parece una cárcel, porque no podemos salir a la calle, llevamos una semana sin calle Ah, tranquilita, Abril, que yo quiero hacer cosas de persona normal en un verano normal Ir al pantalón acuático, ir a la playa, ir a la piscina municipal Pues claro, Ari, porque hace una semana nos han venido aquí a robar, sí Sí, antes de robar, pues sí, claro, y no podemos salir a la calle, porque encima hay una furgoneta blanca que nos está espiando todo el rato, porque la hemos visto como 4.000 veces ya 1 abril, y ya que tanto hablas de la furgoneta esta, tengo una idea No quiero saber tus ideas, no, Ari Yo paso porque cada vez que me metes una idea tuya, la lías Y no, no, tío, no No me hace gracia, porque es que siempre me intentas meter en tus peleas Bueno, en fin, tengo una idea, ¿vale? Y es que, tanto que Arta, no sé qué, mucha Natalia, mucha Natalia Pues me puede tener la favorita si vamos a la furgoneta y miramos lo que hay dentro, porque yo tengo curiosidad de saber lo que hay dentro Y dale con Natalia, ¿eh? Abril, que hay que ser valientes en la vida De verdad, por favor, si Arta no nos deja Pues básicamente tenemos que escaparnos, ir a la furgoneta, quitárselo todo y hay que ser valientes Y si se hacen las cosas que se hagan bien Bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Salir fuera? Sí, pues no, yo no quiero ¿Por qué me lo preguntas entonces si me ibas a decir que no? Porque no, porque quería asegurarme Es que siempre me tienes que meter en líos, ¿alí? Mira, escúchame, vamos a irnos de casa sin el consentimiento de Arta Vamos a buscar la furgoneta Vamos a cogerle las cosas Se las vamos a traer a Arta Arta nos va a felicitar Vamos a ser unas valientes Y encima me va a tener a mí de favorita Bueno, Barry, venga Pero primero solo tenemos que preguntar a Arta, ¿eh? ¿Se le va a salir? Bueno, aunque yo te aseguro el plan Que por mucho que nos diga que no Hay que escaparnos, ¿eh? Vale Equipación de seguridad Camisas negras para los dos Ah, esta casa será impenetrable No va a entrar nadie Guille, para ti Dios, ahora sí que no, vamos No va a salir nadie Como salga de aquí Pum, 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 pum Y Nacar, vas a tener la pistola de bolas de agua más potente del mercado Fijaros ¿Funciona? ¡Bravo! 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 Esto es una auténtica barbaridad Y por último, para que nadie reconozca a mí, seguratas, gafitas negras, gafitas negras Así que, seguratas ¡Bravo! Y ahí están mis dos trabajadores ¡A sus puestos! Tu lugar de trabajo con tu herramienta nueva de trabajo, Nacar Perfecto, perfecto Para que te puedas comunicar con Guille desde abajo Tu lugar de trabajo, Guille Esta puerta tiene que ser infranqueable Y además, herramienta de trabajo Un walkie para que te comuniques con tu compañero de seguridad Esta puerta va a ser mía Así que no va a entrar nadie Y tampoco va a salir nadie Porque si no, me voy a tener que encargar de parar a esa persona Me gusta, me gusta y me gusta Si ves cualquier tipo de acercamiento de las niñas Quiero que les por ahí va a salir La única cosa que tienes que hacer es que las niñas no salgan de casa Esto es una prisión estatal española No saldrán Y si salen, abriré fuego Perfecto, guardia de seguridad Me voy Esta puerta es impenetrable Me voy a encargar personalmente de que las niñas ni huelan esta zona A la que salgan por la escalera Pim, 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 pim Y no van a intentar ni saltar este muro Porque no van a llegar ni a este suelo Y confío también en mi compañero Guille Que él está más fuerte Pero la verdad que es un poquito más tontito Y a lo mejor le pueden hacer un poco el lío Bueno, yo me voy a descansar y tú cuida la puerta Perfecto, te puedes ir tranquilo Porque yo soy en seguridad Guille B Y es que aquí no va a pasar nadie Así que vamos a intentar hablar con nuestro compañero Ay, que bien que mis trabajadores estén haciendo absolutamente todo por mí Yo lo único que tengo que hacer es tomarme aquí Y disfrutar de las maravillosas vistas de mi habitación Vale, abriré, la cosa es que tenemos que entrar Y vamos a empezar a manipular así súper Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Hasta que día, para Creo que podemos ir a la calle y le preguntamos ¿Puedo ir a la calle? ¿Sabes? Venga, va ¡Alta! ¡Alta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, nada ¿Por qué te ríes? ¿Qué era eso? Nada, que si estaba leyendo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué es que estoy leyendo? ¿Y qué estabas leyendo? Estaba leyendo libros, ¿qué voy a ver? Ah, vale, 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 tuyos A ver, pero eres topa, de verdad No, es que tenía una cosa en la mano distinta A ver, ¿qué va a leer un libro? No sé Oye, ¿ahora? ¿Podemos ir al centro comercial? O a un parque a corte O al cine O de compras Una cinta de ropa A ver, chicas, a ver, a ver, a ver No entiendo nada Vosotras sabéis que tenemos un estado de urgencia Vosotras entendéis que no podemos salir de casa Vosotras entendéis que si salís tenéis peligro Vosotras entendéis que tenemos a una furgoneta blanca Todo el rato vigilándolos Y no sé qué es Si son unos ladrones, si nos van a volver a entrar Si os van a secuestrar Si os van a hacer daño No entiendes que estamos en un estado de 5 estrellas ¿Urgencia o qué? Tampoco te pongas así, no pasa nada ¿Cómo no quieres que me pongas así, Ari? Tenemos una urgencia de estado de mamá ¡No me pongas así, no me pongas así, no me pongas así, no me pongas así, no me pongas así ¡Ataque! ¡Ataque, para! Pues si ya os estoy protegiendo, malditas niñas ¡Pero me pongas así, yo quiero! No estéis entendiendo que absolutamente todo esto que estamos haciendo es por y para vosotras Simplemente os estamos protegiendo y no queremos que os pase absolutamente nada Por eso simplemente no queremos que salgáis a la calle y estamos en un estado de cuarentena, mi gente ¡Por lo cual, soldados, tenemos que quedarnos del amante! ¡Aú, hola, au! ¡Aú, hola! Chicas, tenéis una infinidad de cosas que podéis hacer dentro de casa Por lo cual, lo siento, chicas ¡Pero! ¿Por qué me tengo que ir? ¿No me puedo quedar aquí? No, porque estoy haciendo una cosa muy importante ¡Adiós, chicas! ¡Hasta luego! ¡Adiós, chicas! ¡Hasta luego! Es que no puedo dejarlas salir Porque es que como salgan, van a estar en peligro Y yo no quiero que estén en peligro Porque son niñas pequeñas Y no quiero que les pase absolutamente nada Por eso, ¡la casa es una prisión! ¡Nadie sale! ¡Nadie entra! ¡Compañero, me copias! Copio, compañero, te copio ¡Genial! ¿Has visto algo raro por dentro o fuera de la casa? Fue dentro, extraño, cambio Perfecto, yo no tengo ninguna visual por aquí por el momento ¿Me están tocando al cibre? ¡Me están tocando al cibre, Maxxum! ¡A lo mejor son los de la formelita! ¡Vamos abajo! Yo no, normal, que hasta no nos deje salir y eso Ya, yo tampoco, la verdad Es que madre mía, que no nos deje salir Es que es de psicópatas Sí, Emma, aquí nos vamos a aburrir Es que nos aburrimos mucho, además, gritándonos, tío Pues hay que escaparnos, Abril Ya, pero, ¿cómo lo vas a hacer? Si ya está por todas partes, parece un fantasma A ver, Abril, hay que ir a algún plan donde nadie nos vea Ni nadie nos pueda regañar Hay que escaparnos, yo no puedo estar aquí todo el día adentro Ya, yo igual, pero ¿cómo? A ver, vamos directamente a las puertas y las abrimos y ya está No, Ari, porque están cerradas con llave Nos saltamos Vale Vale, pues vamos a la puerta de atrás Que la de adelante es más difícil de saltar ¿Quién es? 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 A lo mejor son los de la furgoneta, vamos Es igual, como salga, empiezo a disparar, ¿eh? Vale, escúchame ¿Qué hacemos, Gitte? ¿Salimos y los mato todos? Pues a ver, no, no puedes matar a absolutamente nadie ¿Cómo que no, vale? Voy yo primero ¿Pero por qué? Yo te voy a pasar a ti algo Yo soy en seguridad Vale, venga, vale Con cuidado Y cuando digas, salimos Máximos, cuando no olvides quedaros hasta el final del vídeo Para saber absolutamente todo lo que pasa Suscribiros al canal Porque ya somos casi 4 malditos millones de suscriptores Y la maldita Máximos Cuatro, la primera vez más rápida Está creciendo absolutamente todo el youtuber Daré 50.000 pegazos a likes Y sobre todo, quedaros hasta el final del vídeo Así que, Guille Vale, déjate al mío, ¿eh? Sí, sí, sí Voy a seguir los juegos y voy a empezar a disparar Tres, dos, uno ¡Malas arriba! ¡Malas arriba! ¡Ah, la furgoneta, la furgoneta, la furgoneta! ¿Es esa furgoneta o no? No lo sé Como haga unas tonterías, le pego un tiro ¡Es esa furgoneta, 100%! ¡No se ha mirado un montón! ¡Es esa furgoneta! ¿Quién le ha tocado el timbre? Por lo que sé, alguien le ha tocado hace nada ¿No lo has visto tú desde la cámara? No sé, algo raro está pasando 100% Voy a mirar por aquí porque no es normal que hayan picado el timbre y se hayan ido así porque si algo nos querían decir Así que eso es 100% de verdad O sea, algo raro tiene que estar pasando ¡Eh! 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 ¡Para! ¡Ahí! ¿Qué? Hay algo Apártate Paquete, 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 cuidado Que puedo hacer una bomba ¡Para quera! ¡Apartate! ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿por qué hay un libro y por el arte? ¿Qué es lo que es? ¡Sí, sí, sí! ¿Sí, sí, sí! ¡Qué es esto? Sí, sí, sí ¡Cuántos ha sacado tú con esto! ¡Oh, es una sorpresa! Bueno, coge, coge, coge ¡P aspirations! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Corre, corre, corre! ¡Giada a puta! ¡Oh, qué guapo, Dios! ¿Qué es esto? Vale, Darka ¿Y qué es esto? Pues esto, básicamente, Guille, son nuestros dos nuevos libros Arta 4, en el Tsunami Máximo y la Agenda 2023-2024 ¡Qué guapo! Me parece una agenda de colegio Sí, es una agenda de colegio con absolutamente un montonazo de páginas, ¿vale? O sea, pero de todo Y en cada mes, Guille, lo bueno de esta agenda es que cada mes hay un nuevo reto diferente El cual voy a ver yo si me mencionáis en mis redes sociales Y aparte, por el principio de la agenda, vienen unas cosas súper chulas de regalo ¡Vieron unas súper pegatinas! ¡Miren esto! ¡En serio! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ojalá haber tenido alguna agenda de esta cuando era pequeño Así que pedidselo a vuestros padres, Maximo Squad, decirle que la necesitáis para el colegio Aunque sé que queda bastante, bastante, bastante para el colegio Pero es que ya estoy 100% seguro que se van a agotar en cero coma cuando salgan Que, por cierto, salen a la venta el día 13 de julio En absolutamente todas las tiendas más cercanas de vuestra casa Pero ya está en preventa en Amazon Primera línea de la descripción Decídselo a vuestros padres porque se van a agotar Y aparte tenemos el cuarto libro, Guille O sea, se han sacado las dos cosas juntas Sí, 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 sí Que también ahora mismo está en preventa en la primera línea de la descripción Y estamos ya en top número uno, hermano ¡Toma sí, tío! Como siempre, top número uno, tío Efectivamente, Maximo Squad, seguimos siendo el autor top número uno en absolutamente todas las vendas Pedirle este cuarto al libro de arte en el tsunami Y Maximo para este verano porque vuestros padres se van a poner súper contentos Si vais a ir corriendo a Maximo Squad, se agotan la agenda y el libro Y yo te dejo, Guille, que tienes que seguir vigilando Hasta luego, hasta luego, adiós, Adiós Vamos a colarnos para irnos a la calle Es Max Ah, claro, seguro que es No, Ari, que yo he visto a alguien Que sí, que seguro que es Max Que yo he visto a alguien, tío, te lo juro ¿Y si eres secuestrador? Adiós Hola, hola ¿Qué tal? Habéis pasado el perímetro de seguridad Quietecitas ahí ni un paso más arriba ¿Tenéis autorización para salir de casa? No No tenéis autorización, ¿eh? Ah, autorización, vale A ver, subir, subir a enseñármela Subir a enseñármela ¿Tenés un papel? A mí hasta no me ha dado ningún papel Me ha dicho que sí lo puedo Subir, subir las dos Que tengo que hablar con vosotras ¿Qué hacíais aquí? Bueno, íbamos a comprar el pan Ah, me estás mintiendo, ¿no, jovencita? No querrás probar... No, 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 no Yo, a las buenas, soy muy bueno Pero a las malas, pues me tengo que cabrear Y no me gusta cabrearme Mira, habéis subido por las escaleras Pues os vais a bajar y os vais para dentro de casa Y como os vuelvo a ver por aquí Tendréis problemas Abajo 3, 2... Correr, correr Empieza a disparar, ¿eh? Ay, dame, Ari Ari, pero no te vayas Ya, ya, ya Aquí ya estamos bien, Ari A ver, a ver, a ver Nuevo plan Hay que distraer a Guille, ¿vale? Hacemos una cosa Yo bajo, ¿no? Lo distraigo Y tú por detrás A ver si la puerta Claro Y tú pasas Y como que le pongo un empujón Y me saco corriendo para allá Vale, vale, perfecto Vale, hay que ir con Guille Pero antes de todo Hay que hacer como que no me vea O si me ve que no se acuerde de mí Bueno, ahora miramos Vale, a silencio ¿Qué estáis haciendo ahí? Nada Hola Posturas Sabéis lo que pasa, ¿no? Aquí no se puede salir Queríamos decirte una cosa Sí Bajad y no hagáis ninguna tontería A ver, a ver, sin tonterías ¿Eh? ¿Dónde vais? Tengo hasta Max Que como salgáis de aquí Os va a morder el culo ¿Lo entendéis? ¿Qué queréis? Nada ¿Nada? No Ah, ¿y por qué bajáis aquí? A verme Porque no tenemos a nadie Harta está ocupada ¡Di la verdad! O te pego aquí un tiro Y me da igual Oye Pero que te estoy diciendo Que Harta está ocupada Y que Nacar está ahí Y necesitamos ayuda de alguien Para que nos ayude A divertirnos algo Porque no tenemos a nadie No está ni Max Ah, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿No estamos aquí? Bueno, solo hay de arriba Me da igual Oye, una cosa haría ahí No había una cosa arriba Sí, porque hay la palmera esa Mira, ven Mira, ven, ven ¿Qué palmera? Hay una palmera, tío ¿Qué palmera hay? Mira, corre, corre Sin tonterías Yo te estoy viendo, ¿eh? Tranquilo ¿Qué hay ahí? Eh, tranquilo Gille, tranquilito Que mira que aquí No te gusta lo que haga Me ha dicho Me ha dicho Harta que da plátanos ¿Cómo va a dar plátanos? Esto es toda plátanos Pero busca algún plátano Porfa A ver, es que como haya plátanos No va a pasar aquí todo el día Porque me encantan los plátanos ¡Sé como un mono! Pero yo no tengo un plátano, ¿eh? ¿Por aquí? Sí, me tiene una palmera ¿Por aquí? Aquí creo que hay algunos No sé Pero por aquí me puedo pinchar, ¿no? Bueno, Guille, nos vamos para arriba Que vamos a preguntarle a... Vale, no bajéis, ¿eh? Sobre todo Sí, tranquilo Yo no quiero que me secuestren Vale, chicos, pues ya cosas que aquí es tonto, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a bajar abajo Vamos, Ari Vale, Ari, corre antes de que venga Sí, corre, Ari Corre Vale, ahora sí que podemos hablar, hemos visto Vale, perfecto Ahora Guille ya no puede venir Porque tiene que hacer su trabajo Seguridad Porque en verdad nos han puesto seguridad Solo para nosotros Porque Harta no va a salir Porque no quiere que salgamos Él tampoco va a salir Y nada, Kar Y Guille están de seguridad O sea, que la seguridad es para nosotros Bueno, pues no se ha acabado Están tontos Madre mía, vaya mierda de seguridad Yo lo hubiera hecho mejor, la verdad Yo igual ¿Con Abril? Bueno, ¿y ahora dónde está la caravana eso? ¿Caravana no, Abril? Hay que buscar una furgoneta, ¿eh? Bueno, con eso, lo que sea Vamos a meternos por algún bosque o algo A algún camino Ahora miramos Vale, Ari Me acabo de cambiar la camiseta Y acabamos de ver una furgoneta blanca Súper rara Mirad, mirad Se está metiendo otra vez en el parking Corre, corre, corre Corre, corre Qué rara la furgoneta, tío Está dando tantas vueltas para ir Se ha metido Se ha metido Se ha metido el parking de tierra Mira, mira Está dando un coche a lo mejor Son unas cosas de harta Que si las quieren comprar A la persona de furgoneta Pero claro Como se ha parado Y tenemos que cogerlas Sí o sí Pues hay que ir, Abril Hay que coger las cosas de harta Corre, corre Que seguro que están en esa furgoneta Y no nos hemos dado cuenta Y ya hay que ir O sea Vamos Bueno, vamos para el bosque Vamos para el bosque Vamos para el bosque Corre, corre, corre Vale, Abril Tenemos que ir en sigilo En silencio, ¿vale? Tenemos que hacer silencio Hola, hola, Auril Mirad Lleva como unas cosas Pone alquiler Cinco ¿Cómo que alquiler sin conductor? Vamos a jugar una partida Al Stumbleguys Mientras tanto Y el que pierda a Nacar Va a meterse a la piscina tóxica ¿Qué emoción tiene eso? Pues la emoción es que te vas a tener que meter tú Y te van a pasar cosas muy malas Soy mejor que tú en el strumble, hombre ¿Seguro? Ahora vamos a verlo ¡Guau, guau, 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 guau Venga, guau, 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 guau Que divertido Te voy a destrozar, Nacar, que lo sepas Vamos, para que me guste, por favor Vamos El de los troncos Este es de la vieja escuela, tío A ti te voy a dejar la cabeza como un tronco Mira, mira, voy a llegar el primero Voy de los primeros ya Mira, voy primero, de hecho Me meto en el musgo este Me meto en el musgo, la islilla La islilla ¡Salta, banana! Mira, te veo, está aquí, eh Hola, Nacar Hola, hola Hola, tío A pegar un puñidazo y me has pegado una patada Voy a llegar primero Voy a llegar primero, sí, sí Estoy fastidiado, eh Estoy bastante, bastante Sí, sí, llego el primero Voy sobrado Voy sobrado Ah, no, pero sí, llego uno de los terceros Es que malos que son Les cuesta la partida, eh Primero y sobrado Mira, me puedo hacer una celebración aquí Porque puedo, mira A ver, a ver, celebra Sí, sí, sí No voy a celebrar más Porque si no llegas Primer clasificado ¡Vamos! Segundo clasificado ¡Bien! Ah, claro, claro, claro La han alquilado para que no sepamos Quien hay en la furgoneta Claro, porque como pone sin conductor Es porque es una línea Donde alquina Lo puedes alquilar, ¿vale? Y entonces Cuando llamas a ese número Te llama otra persona Que no es la que está conduciendo, ¿vale? Que lista la gente, ¿no? Hay que entrar O hay que ver A ver si hay alguien Y abre la puerta A ver si están las cosas de Arta O es una furgoneta random Que nos hemos equivocado de furgoneta Aunque no creo, la verdad Ya Vale, Ari, tenemos que ir a la furgoneta Y, pues, no sé, entrar Hay que coger las cosas de Arta Para que se sienta orgullosa de nosotras Y nos dé las gracias Y así, bueno, no nos caiga una bronca Porque si vamos ahora a la casa sin nada De verdad que Arta nos va a matar Así que, bueno, hay que hacerlos, tío, tío Porque si no, fuera verano Fuera todo Y no queremos eso Vale, hay que ir detrás de la furgoneta ¡Siguiente bomba! ¡Pum, pum, pum, bombitas! Bombitas van a caer por aquí Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver ¿Quiere eliminar? Tú eres un poco pirata, ¿eh? Así que este mapa te gustará ¡Uy, Max ha acabado! No, Max no se ha cabreado Max ha dicho ¡Vaca al pringao! ¿Veo un tiburón? ¡Hala, hala, hala! Vale, vamos a hacer equipos en esta partida Vale, vale, vamos a hacer equipo en esta partida Ojo que le da la bomba Para mí, yo estoy aquí con un zorro Tranquilamente en el medio del mapa Con una alienígena ¡Bum! Me acaba de reventar a uno ¡Ay, qué pringao! ¡Aaah! ¡Vete, las quieras! ¡Que casi me revientas! Sí, para que me pegas una patada, ¿no? Claro, sí ¿Creo que las cajas se rompen? Todos se rompen Todos se rompen, es verdad Ah, pero las cajas tienen doble capa ¡Uy, uy! Que me caigo ¡Uf! Ahí está a punto de caer Tranquilamente Vale, vale, vale Me quedo cierto Me quedo aquí tranquilísimo Tiene una bomba 59 segundos Aguantamos, ¿eh? 59 segundos Max está celebrando la partida Que voy a ganar yo, obviamente ¡Uy! 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 Vale, estoy aquí encerrado ¡Aaah! ¡Bien, bien! ¡Vamos en la final! ¡Vamos en la final! Y ahora, aquí no va a haber amigos Solamente enemigos Cuidado Está encendida Ya, eso sí que es verdad Que está encendido A lo mejor alguien nos está espiando Y cada vez que intentamos abrir Como que nos sirva para que no lo hagamos ¡Qué raro, tío! Mira, se ha abierto un poco Porque ahí está cerrando La altura que es extra para que Bueno, para que la gente no Que no se abre ¡Aria, aria, aria! ¡Aria, aria, aria! ¿Qué se está...? Que se va a mover Que se va a mover Vale, han encendido Vale, han encendido Han encendido ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, que se está moviendo! ¡Ay, que se está moviendo! ¡Que se está tirado para atrás! ¡Que casi nos atropellan, Abril! Vamos para acá Antes de que nos pille Vamos como si fuera Somos unas personas normales, ¿vale? Vale, normales Vamos para la calle Tranquila Estamos de paseo ¡Aria, aria, aria! Que nos está persiguiendo a Abril ¡Ay, aria! ¡Furgoneta! ¡Nos está persiguiendo a la furgoneta! ¡Aria, aria! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve que nos ha quitado! ¡Para, para, para! ¡Que estoy yo al lado de la carretera a Abril! ¡Vaya, que se está pasando la carretera! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se ha dado cuenta! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Para, para! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Vamos a ver qué mapa toca para la final! ¿Y el qué mapa? ¡Qué guapo! ¡Rush Heart! ¡Vale! Saltamos Aquí la cosa es saltar tranquilamente Yo salto, yo salto, yo salto, yo salto De momento estoy bastante bien Vale, van a venir ahora obstáculos, eh ¡No! ¡Ayuda, no! ¡Aaah! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Aaah! ¡Ya también me he caído por culpa de Max! ¡Pringao! ¡Pringao! Por revista de mí, eso es el karma y esta nada A ver, Naka, escúchame, te he ganado y ya está Bueno, bueno No, ha ganado Lee Hie O sea, no hemos ganado ni tú ni yo, tío, nos han ganado Aquí la competición era entre yo y tú Así que he ganado yo, por lo cual vas a tener que meterte Por fin ¡A la maldita piscina! ¡Sí, que eres tú! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy a buscar a las niñas! ¡Oh! Y ahora Naka se va a meter en la piscina, va a flipar ¿Has visto quién era o no? Seguro que eran los ladrones, seguro Madre mía, abril Le decimos harta lo que hemos visto No, 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 sí, anda Bueno, vamos a hacer que en la Maximo Squad decida Ya que vosotros siempre hacéis buenas elecciones, no como nosotras De momento no le diremos nada a Arta porque es que si no, nos va a matar Pero vamos a dejar que vosotros cojáis Así que por favor ponedlo en los comentarios Ya sabéis, hasta aquí el vlog de hoy si os ha gustado Y ya sabéis, pues bueno, darle like al menos Porque casi nos matan, casi nos atropean ya Pero bueno, nos hemos quedado con un trauma Bueno chicos, todo está en vuestras manos Vosotros elegís Así que decidnos lo que tenemos que hacer Ya sabéis, vlog diario a las 8.40 Y nos vemos mañana ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil